Bueno muchachos, miren como me veo facherito ahí de fondo Si les sale este aviso de la batería, especialmente de equipos HP Pues es porque tu batería ya está gastada Necesitas cambiarla y posiblemente puede que pierda la información Es decir, cuando estés haciendo un trabajo no te des tiempo de guardar porque se va a pagar inmediatamente Entonces pues debes de prestarle atención a eso ¿Qué debes de hacer en este caso? Pues ir a un centro de experiencia oficial para que te pongan una batería original No va a ser lo mismo pero te va a durar bastante Otro dato es que puedes ir Otra opción es que puedes ir donde un técnico de confianza o una tienda de confianza Comprate una batería en buen estado para tu dispositivo Y pues no te va a durar tanto pero por lo menos no te va a arrojar error No vas a correr el riesgo de que tu información se vaya a perder antes de guardar Aunque si trabajas documentos de office no vas a tener problema con esto Siempre va a haber sistema autoguardado y más con documentos en línea Bueno, esa era la recomendación que tenía para hacerles La batería así en este estado va a afectar su rendimiento Por lo que yo recomiendo siempre pues estar pendiente Cambiar, reemplazar esta batería cuando te salga este mensaje Esto también afectará el rendimiento del disco duro Y también el rendimiento de la memoria RAM Todos los componentes requieren de energía en nuestro computador Y esto va a afectar el rendimiento si no lo cambiamos Bueno muchachos ahí está la solución Dios les bendiga Espero se encuentren súper bien